Hola, buenas, pues estoy aquí en Pet Fighter Simulator con Carla, o como quiera, ¿vale? Y vamos a empezar el nivel 4 de Pet Fighter Simulator, vamos a entrar en Volcano Isle, 350.000 monedas que nos ha costado un huevo conseguirlas. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Buenas tardes, todo el mundo. Ya no sabemos quién nos ve, ¿no? ¿Cómo? Ya no sabemos quién nos ve. Nada, no, no sabemos nada. Digo buenas noches y es otro idioma. Claro. Claro, ya no sabemos nada. Bueno, pues que nos ha costado mucho y que queremos las legendarias y las míticas esas que les sale a toda la gente y a nosotros no nos salen todavía. Vamos a abrir ya el Volcano Isle esa. Sí, sí, vamos a abrirla. Ya nos cabrán mascotas nuevas. A ver, que tenemos que invertir un poco comprando mascotas para que nos salgan los legendarios, ¿no? Hombre, claro. No hemos gastado nada. Nada, nada. Nos las pasamos juntando para pasar las puertas. Eso es para lo justito. 350.000 monedas, ahí va. A ver, Volcano Isle. Ya nos han dado el emblema. Esto tarda un poquito, como siempre. A mí por lo menos me tarda aquí en el ordenador. Mira, tú ya te has ido. Sí, se quedan negros. Voy a darle otra vez. Creo que una vez es comprar en la otra acceder. Calla, no digas nada que no he entrado. Hola, rojo todo. Es que me extraño, tío. Ahora, ahora. Hay colores más raros que ponen estos aquí en los juegos. Mira, nos viene un pavo a hablar. Qué feo color, macho. Qué feo naranja. Parece un tomo de una mega punking dentro. Mira, la mascota que tenemos detrás, ¿la has visto detrás? No. Sí. 13.500. Nada más y nada menos. No, es que como tengo un du... ¿Cuánto te queda? 13.900. 13.500. ¿Te da para una? Sí, solo para una. Hola, se me ha metido a hablar con el Yes este. Mierda. Ay, 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 ay. Ay, qué cuqui. Es un caballo, pero no es legendario. Es la segunda opción que me ha tocado. Claro, es que es un 35%. Mira, me ha metido una misión ese tío. El Yes que tienes al lado. A tu... Sí, ya lo sé. Como que ya lo sabes. Es que iba a comprar huevo, pero le he dado al Yes este y me ha dado una misión. Encuentre el... The Lost Journal. Oye, eso no será del sitio anterior. Espérate, ¿a quién has dado? A este, a Yes, a Yes, a este que tienes aquí. Al rubio. Sí. Vale. Mira, ya me sé lo de las mascotas. A comprar. Me ha tocado uno pirotó. Sí, sí, que ha perdido. I lost my journal. ¿Qué es un journal? Un journal es un periódico, ¿no? Mira, me ha tocado un Silver Fox raro. Hostia, tiene 29 de ataque. Me gusta, me gusta. Hola, tienes la cabra. Y se te han puesto dorado los otros. Tus lombrices esas. Es el tipo de la sombra, creo. Mira, equipar de best. Ahí está, mira. Se me ha ido todo. Ya tengo todo perros. Vamos, vamos. Joder. Ya tengo una jauría. Va, nivel 29. Tampoco es para matarse, ¿eh? Oye, ¿y qué pasa? Mira, que está en obras esto y no podemos subir de nivel, ¿o qué? Qué fuerte, entonces. Tenemos que esperar a una actualización. ¿O qué? Mejor no, porque con lo que nos ha costado juntar para venir aquí. Mira, un ruta 2. Oye, ¿dónde está el globo? Aquí, ahí. Que, mira, ruta 10 y ruta 11, por ahí. Volvemos a ver si lo del periódico es lo del nivel anterior. Lo que creo que es. Pues venga, vámonos. ¿No te acuerdas que había un periódico por la primera ruta que había? Sí, había muchos. Electric Finally, ¿vale? Mira, aquí hay un papel. ¿No será este el papel? Journal Entry. Hola, ¿pero qué pasa? ¿Pero que son páginas o qué? Mira, no me ha subido nada del nivel. Ya un poco. ¿Qué mierda? Colada. Vámonos a la otra zona. Los tacones. Mira, qué papeles. Mira, que estaba el cuaderno ese y hay una hoja a lo del coche. Interactuar. ¡Ae, aquí está! Al lado del contenedor verde. Aquí está el periódico. Claro, tiene pinta de periódico. Sí, bueno, tiene una pinta de cuaderno. Espera, espera, que aquí había una hoja. A ver si la coge también, detrás de este coche. No, pero ya para qué. Si ya la tenemos completa. No sé a qué coja la hoja. Mira, la ha cogido. ¿Ves? New Journal Entry. Una página. Voy a coger el globo. No voy a coger la puerta. Volcano Inslee. Vamos a hablar con el tío este. Con Jess. Hola. Ay, no he mirado a ver la pasta que tenía. Ay, chanfles. Pero yo no tenía, entonces no tengo que mirar nada. Vale, pues ya está. Y así pues nos vamos ya por la ruta 10 y ruta 11. Pues nos vamos a ir a la ruta 10 cuando lleguemos. Vale, hablaremos con el pavo ese, ¿no? Y nos vamos a la ruta 10. Mira, mira, mira. Dale a la mochila y... Me sale ítems bags. Y me sale un... Un... Ah, el journal. Ese, sí. El journal. Ah, mira, y las páginas que faltan. No me digas que no hay nada aquí. Vaya ingenio de este creador, man. Jole. Eh, hemos venido aquí al final para nada. No hay nada. Vale, pues vamos a la ruta 11. Venga. Más lava y no hay nada más. Qué currao que está esto, ¿eh? Ya te digo, se ha exprimido el cerebro en poner un poco de lava y paredes, el tío. Mira, mira, una hoja. No ha puesto ni mierda. Una hoja. Ven aquí. Ya, ya la vi, ya la vi. Una hoja para el periódico. Venga. Podemos crear un juego también, ¿eh, tío? Sí. Y tiramos miles de hojitas también. Ya está. Una hoja. Vamos a ver el periódico. La... Aquí está, la segunda página, la tercera. Bueno, hoy vamos a empezar la ruta 12. Ven, Carla, ven aquí. ¿Dónde estás? Allí. Sí, sí, estoy intentando llegar. Este nos va a mandar misión. Todos estos que tienen la cosita roja en la interrogación, misión. Sí, son misión, qué bueno. Aarón se llama. 15 blue speakers. Tenemos que romper. ¿Qué te parece? Y son estos de 750.000. 15. Bueno, pues ya hemos roto las 15 mascotas estas, los blue spikes. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Media hora o más. Tío, te has movido esta. Teníamos una pose de superhéroes que flipas. Bueno, he puesto la cámara por delante para que se nos vea súper guay. Así que continuamos. Continuamos para adelante. ¿Qué narices? Pues venga, vámonos. Vamos, Carla. Una hojita. Mío, mío. El libro es del periódico. Y ya tenemos las cuatro páginas de la derecha. ¿Qué te parece? Nos faltan las de la primera. Y tenemos aquí Monstruaco. Sí, sí. ¿Y cuánto tiene de poder este? Espera, antes de hablar con el tío ese. Mira, es que le está matando súper rápido. Hola, le ha matado súper rápido. Es que mira qué bichos tiene este nivel 75. Es el que vimos adelante, sí. Mira. 2,9 millones tiene. Vamos a hablar con este. ¿Cómo se llama? Este Henry. Henry. Hola, Henry. Vamos, que lo ganemos fijo. Continuar. Claro, que le matemos. ¿Tú crees que podrás contra él? 2% de batería, Pepe. Monedas. Coge monedas. Guau. Yo espero. Mira, un papelaco hay para interactuar ahí. Mira. Te ha salido a ti. ¿Dónde? Pues será una pieza de esas que hay que coger. Aquí me ha salido una pieza a mí. ¿A ti no? Estoy recogiendo mis... Mira, espera un momentito. No te robas. Espera, hay una cosa por interactuar aquí. Exacto. Es una parte de la máquina esa. Ya tenemos cuatro. ¿Tú también? Vale, vamos a hablar con... Con Henry. Y ya estaría acabado este nivel. Ya está. ¡Oh! ¡Mucha pasta! ¡Mucha pasta! Sí, sí, sí. Nos viene... Eso sí que me gusta, ¿eh? Nos viene de lujo, tío. Muy rico Henry, ¿verdad? Tengo 402. Yo 603. Bueno, pues hasta aquí el nivel 4 de Pet Fighter Simulator. No hay más por el momento. Otro día hacemos otra cosilla que tenemos pendiente. Atención, spoiler. Es el libro del periódico que nos faltan estas cuatro páginas del inicio. Así que nos vemos otro día. Carla, suscríbete al canal y dale like. Y pon la campanita para que te enteres. ¿Verdad? Sí, sí. Como siempre. Ahora te meto en el grupo de Roblox, ¿vale? Si queréis vosotros, pues también meteros en el grupo de Roblox. Pues lo he dicho, otro día echamos otra partida de Pet Fighter Simulator y seguimos hablando de dos y cosas similares, ¿vale? Así que nada más. Un saludo y hasta luego. Y averigüen qué vale más, el euro o el dólar. El euro o el dólar. ¿Sabes lo que pasa, Carla? Es que la gente que está viendo este vídeo no sabe qué es lo del euro y el dólar porque está cortado eso. Oh, bueno, pues nada. Escúchame. Iros a Twitch, ¿verdad? Tenemos que coger los papeles, ¿no? Sí, otro día cogemos los papeles del periódico, sí. De la primera etapa. Primera o segunda. Estarán por ahí tirados. Tenemos que buscarlos y ayudar a la gente. Venga. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós. Adiós.